Hola amiguitos de YouTube, este es mi canal de Todo Peques, para los que sean nuevos les invito a que se suscriban a mi canal Hoy voy a enseñarles como arreglar el cabello de nuestras muñecas, es muy fácil Vamos a necesitar agua y un suavizante de ropa Vean amiguitos, tengo esta muñeca, que su cabello ya está un poco enredado La vamos a meter en el agua con suavizante Y la vamos a dejar ahí todo un día Cuando la saquemos del agua, vamos a secarle el cabello y la vamos a empezar a cepillar La acabo de meter al agua Y ahí la voy a dejar hasta mañana Miren amiguitos, esta muñeca yo ya la metí al agua ayer, ahora la voy a empezar a cepillar Miren amiguitos, como ven aquí ya se le ve un poquito más bonito Y un poco más brillante Miren amiguitos, a Ana también la metí ayer y ahora le voy a cepillar su cabello Amiguitos, ahora tengo un reto Es que miren el cabello de la pobre Moana Vamos a cepillarse Amiguitos, este es un poco difícil Amiguitos, recuerden que en mis demás videos ya ha salido Moana En los comentarios me habían comentado que en mi muñeca Moana su cabello se le veía muy feo Por eso le quise arreglar su cabello Pero en verdad, por eso me puse este reto Porque el cabello de Moana es muy difícil de cepillar Pero ya casi lo logran Amiguitos, mis muñecas ya quedaron como nuevas Espero que les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse a mi canal No olviden compartir este video con todos sus amigos y con todos sus familiares Por fin, por fin, por fin, por fin Los quiero mucho Suscríbanse a mi canal De todo peques y denle muchos, 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 muchos likes Bye, los quiero, bye Denle like Los quiero, más cómodos, muchos, 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 Joey